Se suponía que iba a ser un festival de amor, una divertida celebración de la música electrónica de baile. Y lo que es más importante, debía ser seguro. En lugar de eso, el Love for Wraith 2010 fue el escenario de un desastre masivo. Pero, ¿cómo pudo uno de los mayores festivales de música de Europa convertirse en una trampa mortal? En este video, analizaremos los horribles sucesos que provocaron que 21 jóvenes murieran aplastados por los cadáveres de otros compañeros de festival. El Love Parade es un festival de música electrónica de baile muy popular. Se celebró por primera vez en julio de 1989 en Berlín. Ese mismo año, la Love Parade era en realidad una fiesta de cumpleaños organizada por y para Matthias Rohin con la ayuda de su novia de entonces, Daniel De Picciotto. Al underground berlinés le encantó el desfile, que no solo era un festival de música, sino también una manifestación por la paz y el entendimiento internacional. Debido a la acogida masivamente positiva, el Love Parade se convirtió en un acontecimiento de pleno derecho y en un hito de la cultura pop alemana. El desfile se celebró anualmente de 1989 a 2003 por las calles, avenidas y parques de Berlín. En 2007, el desfile festival tuvo que trasladarse de Berlín a la cuenca del Ruhr, principalmente porque las autoridades de la ciudad amenazaban con prohibirlo por motivos de seguridad y medioambientales. Resultó que trasladar el festival de Berlín fue una buena decisión. En los años siguientes, la asistencia se disparó de 500.000 personas en Berlín a más de un millón de visitantes en cada una de las ciudades que acogieron el Love Parade. El Love Parade era una ocasión perfecta para que la gente escuchara su música favorita y se expresara. El desfile era ruidoso y más multitudinario que un concierto normal, y la gente acudía vestida con atuendos inusuales. Era un festival de imaginación y alegría. A pesar de ser un acontecimiento tan grande, el número de disturbios fue pequeño, sobre todo si se compara con otros eventos del mismo tamaño y popularidad. Claro que hubo algunas detenciones, sobre todo por robos y delitos relacionados con las drogas, pero la mayoría de los incidentes se debieron a factores externos, como desmayos por deshidratación o hipotermia. No eran cosas agradables, ni mucho menos, pero no eran inusuales en festivales tan grandes. Pero el historial casi intachable del Love Parade quedó empañado para siempre en 2010, cuando la mala planificación y el caos general fueron responsables de lesiones, pánico, miedo y muerte. La edición de 2009 de la Love Parade debía celebrarse en Bochum, pero nunca tuvo lugar. Por eso, cuando se anunció la edición de 2010, la expectación era ya enorme. La gente estaba entusiasmada por volver a formar parte de su festival favorito. Y también lo estaba la ciudad de Duisburgo, que acogería el festival ese año. De hecho, el evento era una parte muy importante de una campaña destinada a celebrar el Valle de Ruhr como una de las capitales europeas de la cultura de 2010. Por ello, el Love Parade fue objeto de una gran publicidad y Duisburgo afirmó que se esperaba la asistencia de 1.4 millones de personas. Para ser justos, el desfile era muy popular, con gente de todo el mundo y de toda Alemania participando cada año. Pero 1.4 millones de personas era una cifra enorme. Muchos temían que fuera demasiado para el lugar asignado al festival. Por primera vez en su historia, el Love Parade iba a celebrarse en un recinto cerrado. Se había elegido una antigua estación de mercancías para el evento. Tenía un aspecto que gritaba coolness. En 2010, la superficie total del festival era de unos 100.000 metros cuadrados, limitada por las vías del tren al este y una autopista cercana al oeste. Cuando empezaron a surgir cada vez más preocupaciones por la seguridad en el espacio público, las autoridades de Duisburgo se plegaron y restringieron a 250.000 el número de visitantes simultáneos. Sin embargo, se cree que para entonces, muchos visitantes ya habían oído hablar de la cifra inicial de 1.4 millones. Todo el mundo quería participar en el Love Parade. Los problemas de seguridad se resolvieron con la instalación de una valla alrededor de toda la zona del festival. Otros problemas se resolvieron supuestamente a medias, ya que la ciudad de Duisburgo quería acoger el festival para mantener su estatus de capital cultural. Sin embargo, cabe destacar que se requirió la opinión de un experto en investigación de multitudes que creía que el festival iba a ser seguro, pero no se analizaron en detalle las condiciones normales de entrada y salida. Y precisamente por eso se produjo el desastre. La disposición del festival era complicada, sobre todo en lo que respecta a los puntos de acceso. Así, solo se podía entrar en la zona del festival a través de un túnel que conducía a la estación de mercancías. El túnel, llamado Karl Lehrstrahl, era también la única salida de la zona. Pero llegar al recinto del festival no era tan sencillo como caminar directamente a un túnel del punto A al punto B. En su lugar, en medio del túnel, había una rampa que conducía al recinto del festival. Esta era la vía principal de entrada y salida, a pesar de la existencia de otra rampa lateral más pequeña en el oeste que no se utilizaba. En cuanto a la rampa principal, la que se utilizaba tenía 26 metros de ancho y 130 metros de largo, siendo el diámetro menor de los túneles del este y del oeste de unos 20 metros. Los cálculos indicaban que el flujo máximo de personas que cruzarían la rampa cada hora sería de más de 114.600 personas. En realidad, había otros factores que garantizaban que la capacidad sería significativamente inferior, como las vallas, los puestos de comida y los vehículos en los laterales de la rampa, o el giro de 90 grados para entrar y salir de los túneles. Los organizadores previeron que el tráfico sería máximo entre las 17 y las 18 horas, con 90.000 personas entrando y unas 55.000 saliendo. Con el fin de reducir la posible masificación, los organizadores introdujeron puntos de control de acceso, pero finalmente fueron descartados por completo debido a la presión de los visitantes que llegaban. La mañana del 24 de julio de 2010, día de la Love Parade, las cosas ya habían empezado mal. La entrada al festival debía comenzar a las 11, pero se aplazó hasta las 12 de la hora central europea de verano. La multitud crecía por momentos. La gente estaba excitada, había expectación en el ambiente. Unos 3.200 policías vigilaban a la multitud. Su trabajo consistía en mantener a raya el peligro. No importaba lo que venía a continuación, no podía detenerse, ni en el acto, ni sin un plan. Dos horas más tarde, hacia las 14, comenzó por fin el festival. La música estaba alta, el público entusiasmado. El día parecía ir bien. Había 16 carrozas destinadas a recorrer durante horas la antigua estación de mercancías. Con DJ desfilando en camiones musicales, el recinto del festival no estaba abarrotado. Fuera del recinto, sin embargo, empezaron a surgir problemas. Una hora después del comienzo oficial del festival, la multitud empezó a agolparse. Después de todo, mucha gente había oído hablar que el festival se había preparado para recibir a más de un millón de personas. No lo sabían o no les importaba. No importaba el motivo. La multitud era cada vez mayor. Y la afluencia por el túnel ya se veía ralentizada por las carrozas que obstruían la entrada. Alrededor de las 14.42, la obstrucción provocó un atasco y los visitantes que llegaban quedaron prácticamente atrapados en la rampa casi hasta el túnel. Entrar en la zona del festival dejó de ser una opción. La multitud se volvió rápidamente incontrolable, por lo que los organizadores intentaron ponerse en contacto con las fuerzas policiales estacionadas a lo largo del camino, que va desde la estación de tren más cercana a la zona del festival. Fue inútil. Internet no funcionaba y no había señal. Los teléfonos y las emisoras de radio eran casi inútiles. Hacia las 15.30, algunos asistentes al festival decidieron tomar cartas en el asunto. Querían llegar a la zona del festival y nada se los iba a impedir. Así que algunos empezaron a subir por la pendiente a ambos lados de la rampa principal. Durante la media hora siguiente surgió la agitación. La gente empezaba a sentir las consecuencias de estar atascada. Estaban agitados, presas del pánico o simplemente aburridos. Algunos entre la multitud empezaron a empujarse y golpearse unos a otros, como si eso fuera a ayudar. Cientos de personas se precipitaron hacia la rampa cuando la policía retiró una valla del túnel para dejar pasar una ambulancia. A las 16.50, la situación se estaba descontrolando por completo. La policía pidió por megafonía a los visitantes que dieran la vuelta. La entrada a la zona del festival estaba vetada. Pero la mayoría de la gente no fue capaz de ver que la entrada estaba cerrada. Hicieron caso omiso de las advertencias y siguieron empujando y metiéndose en el reducido espacio del túnel por la parte trasera. Bastaron unos 10 minutos para que se formara un cuello de botella en el túnel, ya que unos empujaban hacia adelante y otros intentaban avanzar en dirección contraria. El aire se enrareció, los cuerpos se apretujaban como sardinas. No había espacio para todos. Tampoco ayudaba el hecho de que algunos asistentes al festival estuvieran ebrios. Al fin y al cabo, se trataba de un festival de EDM. Las drogas y el alcohol se utilizaban ampliamente para mejorar la experiencia. Algunos visitantes se subían a un poste y a la estrecha escalera que había junto a la rampa. Otros intentaban trepar por una valla publicitaria. En ese momento ya estaba claro que las cosas iban a ir de mal en peor. La policía no pudo contener la situación. Cuando un agente de policía, Thorsten Major, miró por la escalera, pensó que las cosas parecían peligrosamente abarrotadas, pero no mortales. En realidad, la gente estaba muriendo aplastada por otros. Los asistentes del festival tenían que valerse por sí mismos. Unos se empujaban, otros intentaban pasar por encima de los demás. Unos lloraban y otros reían de incredulidad y terror. Los brazos se alzaban y el sonido de la música quedaba ahogado por miles de gritos angustiados. Aún así, algunas personas no eran conscientes de la gravedad de la situación y avanzaban agresivamente hacia la zona del festival. Por encima del túnel, otros intentaban ayudar. Se fijaron cuerdas para que la gente pudiera subir. Algunos entre la multitud fueron arrastrados hasta la estrecha escalera y una escalera fue bajada hasta el contenedor en el extremo sur de la rampa. Los coches ambulancia ya se apresuraban a entrar en la autopista por el oeste. Algunas personas yacían en el suelo, aplastadas por los demás. Una masa de gente luchaba por sobrevivir, mientras otros simplemente caían inconscientes. «Nos estamos muriendo! ¡Nos morimos!» gritaba alguien. Hannah Simon, de 22 años, vio como un hombre caía sobre su amiga. Desesperada por ayudar, Hannah cogió la mano de su amiga y empezó a morderla en un intento de mantener a la joven consciente. Los cuerpos fueron sacados de la masa. En un momento dado, Hannah vio que estaba tumbada sobre personas muertas, con los ojos y la cara azules por la falta de oxígeno. Otros que tenían la suerte de ser altos y fuertes intentaban ayudar como podían. Manfred B., un asistente al festival de 1.90 metros, se salvó a sí mismo antes de ayudar a los demás. Intentó reanimar a dos personas antes de que los paramédicos se hicieran cargo, pero fue en vano. Manfred tuvo más éxito al ayudar a una joven que estaba inmovilizada en el suelo, debajo de mucha gente. El joven la cogió de la mano y le prometió que saldrían de allí, y así fue. Cuando por fin se despejó la escena, decenas de cadáveres yacían en el suelo. Los organizadores optaron por no dar por terminado el acto, viendo que un anuncio creara una segunda oleada de pánico. En la catástrofe murieron 21 personas y unas 652 resultaron heridas. Entre los fallecidos había personas procedentes de Alemania, Italia, China, Países Bajos, Australia, Bosnia-Herzegovina y España. Las 13 mujeres y los 8 hombres tenían edades comprendidas entre los 18 y los 38 años. Las autopsias revelaron que todas las víctimas mortales habían sufrido aplastamiento de la caja torácica. El 25 de julio, un día después de la catástrofe, el organizador Rainer Schaller anunció que nunca más se celebraría otro love parade. Se abrió una investigación penal y se presentaron cargos penales contra 10 empleados de la ciudad de Duisburgo y de la empresa que organizó el evento. En 2016, un tribunal de Duisburgo desestimó el caso. Alegó que los fiscales no habían logrado establecer pruebas de los actos de negligencia que se imputan a los acusados ni de su causalidad. Los procedimientos judiciales se reabrieron en 2017, celebrándose la primera vista del juicio el 8 de diciembre de 2017. Sin embargo, el juicio se suspendió ni siquiera tres años después, en mayo de 2020. El tribunal dijo que los acusados solo eran sospechosos de culpa leve y que 10 años de juicio eran castigo suficiente. Además, razonó el tribunal, el juicio podría no haber concluido antes de que prescribiera el delito. En 2012, un estudio científico afirmó que el pánico no fue la razón de la estampida. Según Dirk Helving y Patrick Mukherjee, del Instituto Federal Suizo de Tecnología, no fue la psicología la causante del desastre. Fue la física. Su investigación encontró pruebas de un fenómeno llamado turbulencia de la multitud. Afirmaba que todos los movimientos, aunque sean involuntarios, se transmiten a través de una multitud. Si alguien tropieza, por ejemplo, el movimiento puede provocar un efecto dominó. Lo que debería haber sido una celebración del amor se convirtió en una pesadilla. Al final, murieron 21 personas y cientos resultaron heridas. Los supervivientes y las familias de los fallecidos siguen viviendo con dolor.